¡Sale pues! Continuamos con más música en vivo ¡Ahí le va compa Pedro Socorrido! ¡Suéle a la compa Moncho! ¡Compa Lalo dice! ¡Ahí le va a ir! 2016 corría, 28 de abril el día Madre y hermanos dejaban, ardían y avisarían Fue con rumbo a la frontera Pincar en ser cual quería Equipaje bien colgado y en avión no viajaría Pura hierba su boleto, por desiertos cruzaría Después de catorce días La Virgen le sonreía Hoy radica en Arizona Mesa para hacer exactos Con puro cuero de rana A su madre está ayudando Sin olvidar a sus hermanos Que siempre la están cuidando ¡Ahí le va compa Pedro! ¡Arriba la ventana del borrado 6! ¡Y el vagón de Cancio Pariente! ¡Eso! Pedro Ruiz se llama el hombre Peter para sus amigos Hoy lo miran muy contento Con Santiago y con su hijo Junto a su esposa dorada Que los quiere con delirio Hoy su suerte le ha cambiado A base de mucho esfuerzo Se acuerda de tus amuelos Nunca se olvida del viejo Hay cuando se echa unos tragos Brinda por él hasta el cielo Por ahí se escuchan corridos Con los choiseños sonando Con pura piquito de oro Pedrito ya está tomando Ya se ve cruzando el puente Y llegando a seis de su rancho Ahí quedamos con pa Pedro Arriba el poblado seis pariente Y el cajón de Cancio Pariente Y el cajón de Cancio Pariente Gracias.